En el último episodio de Pokémon Quetzal Alfa, durante una sesión de vídeos educativos, Ultramax encontró una versión actualizada del juego Pokémon Quetzal, así que decidió transferir a todos sus Pokémon a dicha versión, para comenzar a grabar sus aventuras ahí, en el proceso el pajarito Fénix evolucionó y sin poder grabarlo, pero lo importante, es que el peliazul volvió, a hacer crímenes contra la humanidad al hacer sus vídeos. Lamentablemente este peliazul con cara de pendejo, volverá con sus tramas pendejas con locuendo en una partida de Game Boy Advance, no le basta con ser buscado en 30 países diferentes, sino que ya tiene la suficiente influencia para que le dediquen vídeos enteros dedicados a decir sus verdades, aunque no son los suficientes, ya que él volverá con más fuerza y pendejismo que nunca. Yo soy el narrador, y él me paga a base de su negocio de tráfico de drogas, para narrar este vídeo y los que vienen, y esperemos por favor juntar el suficiente poder para desterrar a este vato con cara de puta de la esquina, de todo Youtube y cualquier lugar donde pueda encontrarse, pero, en lo que ese día llegue, esperen sus próximos vídeos que serán, Pokémon Getsal, un vídeo con su asquerosa voz, y por último, un vídeo kagenge de Minecraft locuendo, como nadie se decidió en el apartado de comunidad al elegir el próximo vídeo, entonces le baneó 3 hectáreas de verga, y decidió hacer vídeos en ese orden. Y bueno, esto es el trailer, si está todo feo y kagenge, pero así es, el próximo vídeo será de Pokémon, así es ya se jodieron XD, pero es lo que hay, hasta la próxima, les habla el narrador, y nos vemos en un próximo vídeo, adiós. Ya está loco, me voy a la mierda.